Preparación del dulce de lechosa con piña, miren aquí está, papaya verde o lechosa, aquí está la piña, la piña si tiene que estar un poco más madura, aunque pudiera estar verde, entonces el procedimiento es rayar la lechosa verde, así, violética, y que más lleva, como es el procedimiento para el dulce? Bueno, tú lo has dicho, rayar la lechosa, posteriormente rayar la piña, y se liga, y se pone a cocinar, ¿por cuánto tiempo? Bueno, yo voy midiendo el tiempo, por lo menos yo chequeo, si lo pongo a las 3, a las 3 y media empiezo a echar azúcar. ¿Se le puede echar papelón? Sí, y se le echan las especias, se le echa la vainilla, se le echa la canela, si tú quieres clarito, y preferiblemente revolverlo con una cuchara de madera. Esto es lo que llaman una olla mondonguera, que puede ser una paila también, o un arit, o un... Sí, preferiblemente en paila. Esto además es un producto típico de la cocina venezolana, ya más adelante vamos a saber cómo va a quedar el dulce de piña con lechosa. Este, bueno, ya está cocinándose el dulce, voy a empezar a echar las especies. ¿Eso es? Canela. Canela y lo que llamamos palitos. Este es la vainilla. Perfecto. Y clavito. Usted hablaba de la tradición, ¿cuántas generaciones están haciendo este dulce? Bueno... ¿Ha pasado esta receta? Para mí, mi abuela, la mamá de mi mamá, mi y yo. O sea, que desde hace más de 100 años se está haciendo este dulce. Sí. Bueno, ahora procedemos a meter la panela acá. Y ya esto es la cocción. Ah, ¿está listo el dulce de violética? Sí, ya está listo. Ya pasaron las dos horas. Sí, dos horas y media. Vamos a llevarlo para ver si se puede servir. ¿Se puede servir caliente y esperar que se fríe un poquito, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ok. Excelente. Vamos a ver cómo quedó por aquí. El dulce típico, tradicional. Bueno, si la gente pudiera oler todo lo que de ahí sale de esa olla espectacular, ya lo vamos a servir para que la gente lo vea. ¡Rijo! ¡Excelente! Dulce típico, tradicional, de lechoso. Perfectamente. ¡Suscríbete al canal!